¿Cuántas fueron las personas afectadas que tuvieron que tratar en esta escuela? Bueno, en esta escuela llegaron aproximadamente 60 personas, en total eran 12 familias más o menos, 25 chicos aproximadamente menores, entre esos los mayores, tenemos pacientes diabéticos, hipertensos, niños discapacitados, pero nada, por lo general digamos, todo se lo controlo a todos, pero nada de relevancia, solamente eran para el control, nada más. ¿Se quedaron a dormir y qué les brindaron al día siguiente? Sí, se quedaron hechos acá, se les brindó colchón, frazada, se les dio la cena anoche, porque están aproximadamente 9, 10 de la noche, y esta mañana el desayuno para todos. Complicaciones acá, en sí no hubo ninguna, nosotros lo manejamos en temas de salud, y lo único que tuvimos de relevancia en todo era una paciente diabética con una crisis, pero lo único que pudimos ver acá. ¿Cuáles fueron los barrios más afectados? De la zona, el barrio 170 viviendas y San Ramón, son los más afectados de la zona acá de reducción. Es la primera vez que pasa esto así, en esta magnitud, siempre fue pero un poquito de agua y hasta la rodilla, pero en este caso era completo, una persona, un metro sesenta la tapaba completo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.